Aquí no me arreglan lo que me instalaron. No, porque aquí es un centro de digitalización. ¿Dónde? Aquí es un centro de digitalización. Aquí no amamos. Les otorgamos la telegracia. No, eso, me instalaron esto y no sirve. Bueno, eso, pero nosotros no, porque no es telecomunicante para aquí en servicio. Porque no tenemos la necesidad de... El sistema de... Para poder cancelar las... No tienen vergüenza, la mera, la verdad. A veces, chinganeras, si no las quieren arterial, ¿qué pasó? Yo es que tienen que ir a la gente en la gente. Ayer me dijeron que iban a ir, me dejan el pendejo ahí todo el día y otra vez me mandan a cargar. ¿Qué clase de trabajo existe? Si no, es que le digo más de comentar, no podemos ir a la gente en el sistema de antena de servicio. Si quieren, le podemos debatir una parte de la gente. Vamos a ver, no tengo que... A plata, tal vez. A quien se habla, chinganeras. A quien se habla, chinganeras. A quien... A quien se habla, chinganeras. A quien se habla, ¿qué deba? Ahí no, porque... A quien se habla. Muchas gracias. Gracias.